Unos ocho millones de córduas fueron invertidos en estas obras que serán inauguradas en esta semana. A esto se suman las reparaciones a las escuelas debido al periodo lluvioso y la poda de árboles. En particular nos referimos al centro escolar Boca de Nogales, en la comunidad del mismo nombre, en Huigulí, centro escolar Rosa Lanza, en Juigalpa, centro escolar Emanuel Mongalo, en la comunidad El Empalme, Cruz Verde, en San Carlos. Río San Juan, centro escolar Rigoberto López Pérez, en la comunidad Pacora, en San Francisco Libre. El funcionario además destacó el buen suceso que han tenido las teleclases que se transmiten en los canales del Estado, Radio Nicaragua, redes sociales y portales educativos para brindar un reforzamiento escolar. Hemos recibido mensajes, correos, hemos recibido videos muy conmovedores, imágenes de niñas, de niños, de adolescentes, de jóvenes de todo el país, de comunidades muy humildes, de comunidades rurales, de familias, de ciudades urbanas, mirando el programa, haciendo los ejercicios, reportando lo que hacen. Esta semana se realizará un foro virtual focalizado en el tema de atención educativa a estudiantes con trastorno del espectro autista, donde habrá un intercambio con participación de expertos internacionales. Tania Sirias, TV Noticias.